Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión pasaré Circuit Charlie. Es un juego de la NES que pasé hace muchísimos años, son solo 5 niveles, y la verdad es que es muy divertido. Es bastante sencillo, a excepción de los últimos dos niveles, que tienen un poco de complejidad. Por lo demás, creo que ya todos lo conocen, así que vamos a darle. Bueno, será volver a empezar esto. Ya lo había terminado, pero cometí un error. A ver, me devuelvo en algunos, porque sé que hay unas monedas. Sé también que hay dos monedas, pero no recuerdo en cuáles están. Creo que es este y el último. Último, penúltimo también podría ser. Alcanzaba, alcanzaba. Alcanzaba. A ver, hagamos aquí. No. En este, este es el último, creo. Creo que aquí hay una moneda. A ver... No. Última vez. No. En el de 10. En este. Uy, sí, sí, ahí es, ahí es, ahí es. Miércoles. Tiene que salir. Está rebelde, no quiere salir. Ah, tómalo. Vida. Cada 20.000 puntos me da envidia. Bueno, aquí... Cada amiquito me da 100 punticos. Y no los puedo saltar. A ver si me devuelvo. Lo que puedo hacer es quedarme quieto y esperar a que lleguen más y más. Pero también se me acaba el tiempo. Bueno, y este que me da 500. Yo creo que esa parte era muy difícil cuando era pequeña. Me costaba un trabajo pasar. A ver, está quedarme quieto y seguir saltando y saltando. Pero... Se acaba el tiempo. Y creo que por el tiempo también me dan puntos. Claro. No vale la pena. Bueno, 500 puntos por saltar dedos en dos. Muy bien. Speedrun, speedrun. Este ha ganado de alcanzar. Y si... ¡Ay, ay, ay! Bien. A la primera. ¡Uf! ¡1, 2, 3, 4... ¡1, 2, 3, 4! ¡Ah! ¡1, 2, 3, 4! ¡Bien! Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Un, dos Uy, 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 uy Ahí no es que toque acelerar Porque Tres, cuatro, seguro me Si no acelero no alcanzo Están separados Ay, pensé que no iba a alcanzar, madre mía Setenta, setenta Vamos, vamos, vamos Acelere Ay, creo que aquí voy a perder Uy, no Acelere Treinta, ¿lo logramos? Aquí toca acelerar Bueno, quería hacer más puntos ahí Pero no se pudo Y Saltar Bien Vida Uh, no Vamos, vamos Cóngase Bueno, esta es la forma fácil de pasarlo Uy, no me defraudes, no me defraudes Bien Opa ¿Qué fue esto? Listo, final Nada más Que ahí vuelve a empezar Y listo, eso fue todo Este juego no tiene final No sabemos en qué terminó Si el muñequito siguió trabajando o no en el circo Si se graduó, si se pensionó No sabemos Lo que sí sabemos es que el nivel 6 es el mismo nivel 1 Pero un poco más difícil Espero que les haya gustado No olviden seguirme Chao Chau 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 Gracias por ver el video.